que otro lado ha ayudado para el clave de luz y para el clave de cáncer miren me he echado la puerta realmente en esto cuando viene aquí y a veces en cuando miren hoy estoy que viene ahorita tenía tiempo que me vea y en otro lado ayuda y saber que está pasando porque la verdad que yo me escapé de morirme yo estoy vivo porque Dios es tan grande y le he echado ganas de tomar cuantas cosas que yo agarré porque me tengo a él ya me era muerto y aquel día le comete eso si es que le decía que quería vitamina no no le puedo consultar mientras que no haya permiso de doctora se fue a morirme es lo que me dijo yo me sentí ese día realmente es que miren pues don Fidel bueno yo de mi parte así lo veo no sé que piensan ustedes patojas porque digamos que si ustedes dicen ah fíjese tengo un dolor de estómago tengo esto y uno no le puede meter cualquier cosa porque uno la verdad no es doctor verdad porque los doctores saben que es lo bueno y que no verdad digamos que si usted tomó alguna pastilla o algo y si viene don Nelson y le compra otras cosas más bien lo va a intoxicar a él no porque yo le dije a él que a mi me había ordenado que era medio tomar y él dijo que no lo podía comprar hacia el inverso porque póngale que yo me dijo a la enfermera que tengo que botarme el empacho para ir al hospital y yo le dije botarme el empacho tengo que trabarme la inyección para que me regrese para el dengue después de la inyección tengo que darme vitamina porque yo hago lo que quiero vitamina porque yo me siento como débil más que todo el cuerpo mío y es el empacho que me está castigando porque el empacho tiene que darme lo que pueda asubar para que me lo bote porque dice que yo yo como es cuando es fresco en el empacho usted se le da calentura va y no come pero cuando ya es el empacho viejo usted come para el ratito le queda el dolor aquí castigado así me queda a mi y como yo no me puse inyección también que me resaltaron yo creo que me están molestando a mi que aquí siento el dolor de la cintura me confío un garretado me han atado por eso fue la inyección vieja que me dijo me resaltó la enfermera por las calles del billete que no tenía ese y no me la puse pues me resaltaron tres inyecciones no me las puse ni droga solo a la voluntad de Dios estaba pues a lo mejor de todas las pastillas que tomaba ahí me he estado recuperando como en otras otras personas vienen y me dicen Julán no me dejó 300 para la luz de alquiler y a usted que diablo que no le es ya vele o sea por lo que yo le entiendo de que ya mira quien le me echa la mano realmente puede ver que yo me muero no me dicen mire don Fidel le voy a ayudar al papá a la luz a lo largo de alquiler nada a la voluntad de Dios mire don Fidel no es porque don Nelson no lo quiera ayudar sino que él tiene también sus compromisos e incluso déjame hablar de este incluso él estuvo malo cuando usted estaba malo él le dio el dengue también pero él si lo tiró en cama incluso se fue al doctor también porque él si estaba malo no es porque no lo quería ayudar sino que él no podía movilizarse desde allá para acá mire a mi no tiene una cicle no me la traigo es que lo que pasa es que por lo que yo lo entiendo es que doña Ruth puede venir para acá por favor no puede trabajar no puede trabajar y como quiere que le traiga la bicicleta dice nada me dice está que yo ahí hasta lo que voy grande ese día que fui a tapiscar y me fui a enfermer pagué la luz con nadie a quien me echara la mano y yo la pagué hasta lo poquito que me quedó dentro de comida y le estaba echando ganas pero Dios no lo deja morir de amor pero el otro lado tiene que ayudar pero a mi no me dicen que le voy a ayudar a apagar la luz o sea que usted por lo que yo le entiendo ajá es de que él se desafaba no es de que usted está molesto porque dice usted que Nelson ayuda a otras personas a apagar la alquiler a apagar la luz y usted está molesto porque usted no lo ayuda si a mi él se desafaba y lleva ayuda a otro lado aquí no tenía traído tiempo hasta ahorita hoy que vino ajá y como me dijo una media pero dígale si Dios le va a ayudar si no por gusto que este salen de cámara porque ponen su cara en vergüenza y de otro lado hay idea que usted no le dio fíjese porque la verdad es que a mi Nelson a ver que sería que y eso lo quería platicar con él si me ayudaron o no porque la verdad es que yo me escapé esta vez de morir ya me bebía moría eché pues así a roja de sangre ajá y él no vino a ver que sería bueno doña Ruth Nelson no les ha ayudado a usted así sinceramente que diga la verdad si los ha ayudado un poco si los ha ayudado un poco si los ha ayudado pero no sé que es lo que le está diciendo él va ay pero ahorita lo que él está diciendo ahorita es que ahorita no le ha traído nada que está enfermo ya tardó como más de dos ya ya como tres meses hasta el marzo no lo digo si ya tardó mucho y ya otro lado va a seguir tres meses mucho día ya tiene tiempo no suele ser con el trago que lo trajo tiene más como ya dos meses y no 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 venía hasta saber que le estaba pasando a aquel que otro lado iba y aquí no venía sí sé que usted está peleando su bicicleta también no y en otro lado usted que ponga el aquel en otro lado igual que a los que no tienen ya que están alentados y que estén enfermos no me echaba la mano ajá sí eso es lo que pelea don Fidel no pero fíjese fíjese que él no le paga hospedaje a ninguno él incluso él tiene sus compromisos él mismo así como usted usted se podría tomar algunas pastillas para el dolor no sé para la inflamación para mientras verdad porque debemos de entender de que a veces no tenemos tiempo para venir hasta acá usted sabe de que está lejos nosotros vivimos lejos también usted tiene que comprender es no es porque Nelson prefiera los otros casos que esto y lo otro pero un día me sentí un día de que estaban por allá va de que los dios allá no vayan de que los dios voy a estar de que sólo llegaron aquí no vinieron yo contento mamá de él no porque el día que llegaron cuando estaba la Marina aquí en el lado de él ese día creo que bueno lo que pasa es que esa vez a mí me metió doña Marina ese día viera que me dijo que me llamaron y me dijo que iba a venir Nelson a las 2 de la tarde aquí que estuviera barrido y limpio yo si yo ya barrí malas madrugas barrerle le dije yo ahí me metí una mentira y cuando vine y cuando regresé cuando yo me vine para acá y dice que haciéndome chingas estaba va a demolerarme y después le dije malas que llegan donde te llegan estoy burlando haciendo que a los otros lejos tanto peste ¿como así? se burlan que a usted no le dañan a los otros que lo dejan se le había llevado dinero a nosotros no que nosotros le llevamos dinero a doña Marina varias personas se burlan porque le dejan para los ojos y para que le dejan a mí no no ahí sí está equivocado viera que nosotros fuimos pero no nos tardamos mucho porque comenzó a llover recio incluso nos fuimos para la casa incluso ni llegamos a la casa sino que nos quedamos en una tienda pero no este don Nelson no les dejó dinero y no les deja dinero para hospedaje porque nosotros no sabemos si ellos viven aquí o allá ajá o sea que él está enojado porque otras personas le dicen que Nelson ayuda a las demás personas si no exactamente usted sí pone atención sí porque porque a mí no me da el otro lado la voy a que dejan a él para que les y para los amigos no me ha dicho mira un fiel le voy a dar en algo así que es medio que es de luz nada pero tal vez le dicen porque para que usted se enoje o coja así o por molestar yo pienso lo mismo que dice usted por eso le digo porque no les ha dejado ah él les ha dejado que a mí me lo han dicho no pues fíjese que no este incluso a las que Nelson los ha ayudado a ustedes o no les ayudó para allá en la renta cuando estaban allá andando a Kayle antes se ayudaba a venir a seguir pero usted está diciendo que ya no les ha ayudado a usted sí los ha ayudado pero usted ya tenía tiempo al atrás que no los había ayudado al otro lado ahí seguía porque a Kayle le compró terreno y a él no y mira tengo años y al otro lado le compra terreno y a mí lo que dice lo que saca es lo que vende escusamente eso no tiene que ser así ¿quién dice eso? Nelson escusamente no y la verdad que no tiene que ser porque al otro lado mire yo tengo años desde que vengo en el tesoro quien me ha estado tomando video jamás me ha dicho mire le voy a comprar un plato de tierra al otro lado que ni bien llegan ya les compra terreno a mí nada y si uno así se siente el otro lado que acaban de tomar ese video ya tienen sus terrenitos propios pero tengo tiempo no me dicen que voy a comprar sus terrenitos por lo que le doy a entender que dice usted que Nelson tiene preferencias eso es lo que usted está diciendo verdad? para hacer así parejo disculpe que diga esto para hacer parejo tiene que ser eso hay que ser pelado para hablar va usted don Fidel disculpen ahí suscriptores por la palabra pero es lo que le estoy entendiendo yo a don Fidel de que Nelson tiene preferencias con los otros casos y hacia un lado don Fidel y doña Ruth así está diciendo don Fidel y doña Ruth sí pero la verdad eso no es así don Fidel Nelson y aquí están bueno Suseli acaba de entrar verdad se ha dado cuenta Mariana de que no tiene preferencias con nadie con nadie con todos somos iguales si usted se ha dado cuenta verdad y no es que Nelson les compre el terreno a ellos sino que son los suscriptores de que ellos escogen a quien comprarles y a quien darle la oportunidad de tener nueva casa y nuevo terreno no es porque Nelson quiera comprarle terreno a los demás y él no tiene preferencias con ninguno ni con sus trabajadores ni con él mismo más que todo pero usted no tiene que estar peleando eso porque digamos que usted quiere todo rápido el dinero va y viene pero cuesta ganarlo también no pero Nelson cometió un error guardia sincero a quien salió sobre la luz que él cometió un error mire pues el día de la cena la nena traía un real o no sé que por qué el error bien cometió eso dijo mejor me lo llevo lo perdieron que me lo llevo se lo rezo va y varias cositas ah porque esa vez ustedes nos mintieron o sea mire pues como lo van a tomar ustedes que si yo les voy a poner mi cara en vergüenza mire chaval de tomar el video salir en cámara para que la gente después me lo critique porque así como hablan de ustedes me critican a mí que yo soy un bruto creo que que saliera en cámara para que venga él y le mande el escritor dinero a uno y venga él se lo llore de eso que no ha salido en cámara ahí uno se siente uno se siente se siente no venimos nosotros verdad bien yo he estado ahí ahí uno se siente la verdad que ponga le voy a salir en cámara porque después la gente me dice que yo soy un burgo por lo menos algunos conocidos que hayan por el tesoro cuando yo salgo para allá una chinchiva es como hacen las motos la gente a mi se me cae la cara de vergüenza mire la gente por que no les compro motos así hombre y mandaron el dinero ay dios que si toda la gente los acechando cuando salimos en hace un video no que si ay dios que nos habían mandado fue una yo con uno pierdo en vez de las motos si que los compro Nelson y mire si mire esta se me cae la cara de vergüenza mire la gente